La delincuencia y el robo al paso están presentes en Guaral como se pudo comprobar esta mañana. El dirigente de la zona noreste de Guaral, Jorge Lucero, fue una de las víctimas de este tipo de accionar delictivo. Lucero se encontraba brindando declaraciones a la prensa ubicado delante de su vehículo. Se puede observar como un sujeto de acuerdo sospechoso va apareciendo en la escena simulando que se acerca solo por curiosidad. Se aprecia como realiza de manes burlándose de la entrevista. Observa y saca algo del interior del vehículo del dirigente vicinal quien reacciona rápidamente. Salga a favor de la comunidad. Hoy, 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 hoy. El fascineroso empieza su huida con el dinero en su poder iniciándose la persecución. En rápido accionar se hizo presente la policía atrapando al sujeto con apoyo de serenazgo. Esto es abusivo, tío, ¿no? Esto es abusivo. ¿Abusivo, él, no? ¿Abusivo, él, no? Esto es que no es abusivo, él, ¿no? La policía va a saber algo. ¿Abusivo, él, no? ¿Abusivo, él, tú? ¿Abusivo, él, no? Ya, fuera. ¿Abusivo? ¿Vas a ver, no? ¿Aquí está ahí? Vamos, 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 vamos. Comisiones, ¿no? No me vayas así, que no son los atados, tío. No me vayas así, que no son los atados. ¡No me vayas así, que no son los atados! ¿A? ¿Está? ¿Está? No me vayas así, jefe. Vamos, vamos. ¿Vos caminá? ¿Vos caminá? ¿Vos caminá? ¿Cómo se sigue el tiempo? Porque yo no he hecho nada. Por eso, devuelven plata, devuelven plata Devuelven plata, devuelven plata Tengo plata, 15 soles, si quieren regalo, su plata tío 15 soles, no, aquí te regalo su plata tío Jorge Lucero agradecía el rápido accionar de la policía Realmente esta semana contuve que todo el tiempo se paga sacando plata de los carros Y ahorita voy a comenzar el puerto barrio Claro, es sorprendente, no es justo el momento que estaba usted acá Ustedes están contigo Y verdad, realmente ahora voy a la comisaría para solucionar este problema Ahora, no sabes cuánto te ha robado todavía Todavía no vamos a hacer, no tengo tiempo ¿Ha corrido duro? Lógicamente siento cansado Gracias a la policía, ¿no? Sí, a la policía Sí, sí, gracias a la policía Agarraron al sujeto que mal acostumbrado El sujeto fue conducido hasta la comisaría de Guaral Para las investigaciones correspondientes